Es una alegría inmensa estar recibiendo en este día histórico a Candela Francisco, que viene de conseguir un título muy importante para el desarrollo del ajedrez argentino, como haberse consagrado campeona mundial juvenil. Mi aspiración es ganar los títulos absolutos, el maestro internacional y el gran maestro. También en un futuro salir campeona del mundo de mujeres de todas las edades y siempre aspirar a más, superarme a mí misma y ponerme metas altas e intentar lograrlas. Es el triunfo del esfuerzo, es el triunfo de la voluntad, del estudiar. Candela Francisco, un verdadero orgullo nacional, un verdadero ejemplo para todas y para todos nosotros.